La verdad que nos ha sorprendido para bien la convocatoria, el 100% de los clubes presentes, creo que la verdad que era algo para mí que se estaba esperando la vuelta de esta entrega. Este es el momento más lindo al finalizar el año, el reencuentro donde estamos todos y premiar a los que realmente han tenido en alta competencia, han logrado su objetivo. Terminó siendo positivo a pesar de que arrancamos con algunos problemas de violencia que fuimos acomodando en el transcurso de los torneos, pero gracias a Dios pusieron buena predisposición los clubes, la policía, liga, tribunal de pena y creo que debido a las sanciones que se han ido tomando creo que se fue acomodando y terminamos de la mejor manera. Como parte de la liga trata de hacer lo mejor posible todos, llevar todo en paz, lo que más se pueda, pero bueno, había veces que en su momento, en el año, tuvimos varios inconvenientes en temas de violencia, en distintas divisiones y bueno, se hizo un parate, se hizo una reunión que fue muy importante con todos los presidentes de los clubes, dirigentes de la liga, gente de la policía, como para, bueno, de acá en adelante, tomar otras decisiones, otras normativas como para que esto sea el fútbol que todos queremos, ¿no? Este año tuvimos mucha gente en las canchas, familia, todo y bueno, eso es lo que siempre queremos todos los años, que la gente vaya a la cancha a ver un espectáculo y cada uno se vaya a su casa en paz. Voy a destacar lo de Argentino y San Martín, que a pesar de los problemas que habían tenido con anterioridad, en la final fui a los dos partidos y en los dos partidos se comportaron de una manera que la verdad que debería ser así, pero bueno, hoy por hoy era digno de destacar. Yo creo que estamos dentro de las 4 o 5 ligas más importantes de la provincia y se nota en los resultados, nosotros de 4 torneos que lleva hecho la Federación Cordobesa en cuanto a provinciales ganamos 3, o sea que creo que estamos bien enfocados, los clubes están bien enfocados, ahora viene el provincial de clubes, donde tenemos dos participantes de nuestra liga, Argentino de Belville y Matienzo de Montebuay, creo que son dos dignos representantes y nos van a hacer quedar de la mejor manera. Va a ser un año complicado, pero yo atino a la buena predisposición y bueno, le buscaremos la vuelta para que todos participen. No nos sirve, a nadie le sirve que algún club deje de hacer fútbol, todos sabemos el sacrificio que es abrir las puertas de un club, si no fuera por toda esta gente que hoy está acá, sería imposible, yo creo que ningún gobierno, ni provincial, ni nacional, ni municipal, podría hacer la obra social que hacen los clubes en cuanto a lo deportivo. Bueno, un párrafo aparte, el fútbol femenino, el crecimiento que ha tenido y la convocatoria de cada jornada. Sí, la verdad que cada vez nos sorprende para bien, cada vez tenemos más equipos participando y bueno, la gota que rebalsó ahí, que nos llenó de orgullo, fue que realizamos el primer provincial de fútbol femenino, en la cual salió campeón central de nuestra liga.